¿Qué onda gente el internet? Ok, vamos a jugar PES 2017 el día de hoy Este juego me lo prestaron para el 360 porque ahorita estamos apartando para FIFA en este momento El 17, no le doy preferencia pero ya quería enseñarles al PES Teniendo la oportunidad quería mostrarles como iba a estar Y bueno vamos a ver más o menos que tiene el menú principal Ok, ya estamos aquí, la UEFA Champions, el modo MyClub que ya todos conocen En el que vas creando tu equipo con jugadores para competir en línea Playmatch es contra la máquina, ese vamos a jugar ahorita Quickmatch en línea Este es para subir de división en línea, este es como clubes pro me parece en línea también Y vamos a las competiciones, aquí tenemos la UEFA Champions, la Europa League La FC Champions League que es otra copa de la asiática Y bueno, no está la libertad, eso me excepciona La liga, bueno esa la podemos jugar, la copa, el modo online de copa también Aquí está el modo MyClub, el Master Leash que eres el director técnico del equipo Y aquí está el modo leyenda que también va a estar super guay Ok, ahora si vamos a irnos al modo que ustedes querían Vamos a jugar nuestro primer partido en 360 y espero que estén listos Pues nada, aquí vamos a mostrar lo que son las ligas para ver qué equipos están Ok, aquí está el Arsenal, les pude checar algunos ahorita El Chelsea no está licenciado, los importantes les voy a enseñar El Liverpool está licenciado, el Manchester City no El Manchester United tampoco, eso sí fue un golpe bajo para mí Porque a mí me gusta mucho ese equipo La segunda división, pues nada, no está licenciada otra vez La primera liga francesa Aquí parece que hacía, aquí hay varios, no todos Pero aquí es el Olympic Lions, el Marseille, el Mónaco y el Paris Saint Germain Que son como los más importantes La segunda división, pues nada, estos no los conozco mucho Pero tampoco creo que existan algunos La italiana parece estar más o menos completa Está el Empoli, el Fiorentina, el Genoa, Internacional, Inter de Milán por favor El Milan, el Napoli, el Palermo, el Roma, el Torino también, ahí está Aquí están, bueno, otros equipos, no están licenciados Holandeses, el Ajax, ahí vimos Aquí esta sí parece estar completamente licenciada Podemos notar aquí la mayoría de los equipos Vamos a la importante que es la española Que me decepcionó muchísimo No está nada más el Madrid, el Barcelona Y el MD White Que es el Real Madrid No está licenciado el Real Madrid Una pena para todos los que nos gustaba jugar bien La liga española Estamos en la portuguesa Como pueden ver, hay como dos Uno El Sporting de Portugal Y el Benfica Y ya Equipos son Chafas Aquí está el Club de Bruja Dínamo El Bayern Leverkusen por lo menos El Borussia El Schalke El Moskova Aquí están del Dínamo Estos sí son licenciados la mayoría El Campeonato Brasileño Podemos notar aquí el Mineiro Aquí sí están completos todos Aquí lo que es los equipos latinoamericanos Están completos No hay Copa Libertadores No hay Ya lo pude ver Y no hay Este Les voy a enseñar Pues también existe Otros equipos latinoamericanos Bueno pues estos ni existen Me parece Muchos equipos feos Los equipos chinos Que parece que hay algunos No sé Los equipos Bueno Esto no sé si estén licenciados Pero Es una pena Y pues me molesta bastante ¿No? Me encuentro sumamente decepcionado Por lo que acabo de encontrar Es una pena Y este Pues nada Esto es más o menos Lo que está en el menú Recuerda Like, comentar Y este Después de este Voy a subir un video De un partido Normal Pero pues esto es todo lo que tiene Está muy incompleto Y la verdad Viéndolo bien No se los recomiendo No se los recomendaría Vamos a ver nada más El modo de leyenda Rápido A ver Que trae A ver si Algo nuevo O Pues nada Become a legend Claro Oh Lars Bueno esto Pues lo podría aventar Una serie de estos Si quieren Después Pero no Juego malísimo Le falta mucho Dio un paso Hacia atrás Grandísimo Y bueno Ah bueno Si no Les iba a enseñar Los estadios Perdón Se me fue Pues nada más Para probar Les voy a enseñar Los estadios Y se acabó Ok Una pena de juego De verdad Vamos a ver Los estadios Camp Nou El Giuseppe Meaza San Siro San Siro Perdón El Jacob Park Por lo menos Está el Morumbi Es mi favorito El Caldeira El Monumental Regresó El del Boca También aquí está Saitama Este no existe Este creo que tampoco El tampoco El tampoco Tampoco Faltan muchos O sea No hay casi nada Tampoco Bueno Pues ni modo Ahorita les enseño Un gameplay En otro video Vamos a ver nada más Día noche Bueno lo del verano Está lloviendo No hay nieve Bueno pues tampoco hay nieve Gracias por ver el video Recuerda dar like Comentar Suscribirte Y bueno En el siguiente capítulo Pondré el partido Nos vemos Y Pues Decepción total ¡Gracias! Gracias.